Hoy voy a hacer un once combinado con el Sevilla y el Inter de Milán, los dos finalistas de la Europa League. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa, campoyistas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que os suelo decir es suscríbete, dale a la campanita para que te haya notificaciones de todo lo que voy subiendo al canal. O si no, Diego Campoy no será tu mejor amigo. Para mí es uno de mis mejores amigos. ¿Cómo estás, Diego? Oh, Guille, qué bonito. La verdad que muy halagado por ese arranque y con ganas de hacer este reto que me gusta. Lo que propones, me gusta. Sí, es buscar un poco la competencia en todo un once de estas dos plantillas que han sido de las mejores de Europa y que han llegado a la final de la Europa League. Y oye, ya aprovechando la fecha, pues digo, vamos a intentar hacer un once ideal con las dos plantillas. Vale, aquí lo primero que vamos a hablar es que hay un dilema porque hay uno que utiliza un sistema de cinco defensas o tres centrales y carrileros y otro que utiliza una defensa clásica de cuatro. ¿Por qué nos decantamos? A ver, Guille, yo viendo los laterales de uno y otro equipo, tiraría por defensa de tres centrales porque además hay mucho central donde elegir y aparte creo que Jesús Navas y Reguilón son aprovechables de carrileros. Sin embargo, Ashley Young, de lateral izquierdo, me cuesta un pelín verle. Sí, y de Ambrosio también me gustaría un poquito más. A ver, utilizan ese sistema, pero que a mí me llama más la atención Navas y Reguilón, por ejemplo. Por ejemplo, seguramente sean los que elijamos. Vale, vamos a empezar por la portería. Aquí hay cosas porque uno tiene al portero suplente que lo está haciendo muy bien, que es Bono, y el otro tiene un portero clasicote que le lleva una regularidad increíble como es Handanovic y yo tengo claro que me quedaría con el esloveno. A ver, Guille, Handanovic es mucho mejor portero, pero claro, si tienes que jugar la final mañana, tío, es que Bono está en una forma sensacional. O sea, el tema está ahí. Si tiramos por, si estamos hablando de calidad, como diría Julian Arroita, nos quedamos con Handanovic, pero hay que halagar a Bono, porque vaya Europa League está haciendo. Sí, además siendo portero suplente. A ver, yo me quedaría con Handanovic porque ya está más curtido. Sí que es cierto que es un portero ya con muchísima más regularidad, veterano, creo que es un portero muy infravalorado. Antes se valora otro tipo de porteros que a Handanovic y prefiero quedarme con el esloveno. ¿Tú cómo lo ves? Bien, 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 estoy de acuerdo contigo, aunque ya te digo que a Bono hay que halagarle sí o sí. Nos quedamos con Handanovic, pero Bono top. Lo dicho, vamos con defensa de tres. Aquí hay, no te exagero, cuatro centrales top para tres posiciones. Vale, vale, a ver, yo los tengo claros los míos, ¿eh? De calle. Vale, dímelos, a ver si coincido. Yo me quedo Jules Koundé, Debrich y Diego Carlos, son los míos. Vale, te los compro. Vale, pues ya está. Y a mí hay una predilección que elegiría, pero le voy a dar el beneficio de la duda, de la juventud, que es Bastoni, que lo ha hecho muy bien en esta temporada como central izquierdo. Incluso le ha quitado el puesto a Skriniar, pero sí que es cierto que Debrich, tanto en Serie A como en Europa League, ha rendido a un grandísimo nivel. Y es un central, me atrevería a decir, también muy infravalorado. Es decir, pensamos en otros centrales, por ejemplo, Koundé y Diego Carlos es algo impepinable. Es decir, tienen que estar sí o sí, porque uno, bueno, los dos son muy físicos, van bien al corte. Sí que es cierto que últimamente a Koundé le estoy viendo más sereno que a Diego Carlos, pero es una pareja de centrales muy competitiva y muy sólida. Pero Debrich tiene esa solvencia, esa seguridad, parece que no falla y había que meterle eso, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es el mejor central del Inter ahora mismo. Y luego Diego Carlos y Koundé tienen que estar, o sea, en este once, en el once ideal del Europa League estarán seguramente. Y probablemente uno de los dos en el once ideal de la temporada. Así que para mí esta es la línea de tres, Guille, muy bien formada. Sí, de momento todo va perfecto. Vale, los carrileros yo también los tengo claros. Yo también, yo también. Yo creo que valremos para el Sánchez Pizjuán. Luego de cara al ataque sí que cogeremos más jugadores del Inter, pero para mí, Guille, Navas y Reguilón son impepinables. Sí, sí, sí. O sea, Reguilón creo que está haciendo una Europa League tremenda. Creo que ha hecho un cierre de temporada muy bueno. Bueno, el jugador del Real Madrid cedido por el Sevilla, o sea, cedido para el Sevilla, perdón. Y luego Jesús Navas tendrá 47 años, que seguirá subiendo la banda como uno de 22. Es alucinante y creo que de carrilero podría funcionar también muy bien. Sí, sí, sí. Recordemos que Jesús Navas ha sido extremo toda su vida, hasta hace un par de temporadas. Y Reguilón también jugaba más adelantado. Así que buenas elecciones y pasamos a centro del campo, ¿no, Guille? Vale, centro del campo. Aquí también tengo muchas dudas, porque aquí tengo muchas dudas, porque aquí yo no sé si elegir un doble pivote y luego adelantar a uno un poquito más y los dos de arriba, que yo creo que ya sé cuáles son. Tengo dudas, tengo dudas. Yo sé que el pivote defensivo, ¿cuál es? A ver, podemos tirar nombres y ya en función a los tres que cojamos elegimos la formación, en plan, ¿qué situamos? Vale, yo hay dos que tengo muy claros. ¿Quiénes? Son Fernando y el otro es Varela. Correcto, totalmente de acuerdo. Iba a mencionarte a estos dos. Sí que es cierto, Brozovic es un jugador que me gusta mucho, tío, que creo que siempre hay que tener en tu equipo, pero Fernando Reyes está a un nivel tremendo. Y yo, Guille, para una final, Sevilla, último partido con el club, ese huequito que falta, quizá Ever Vanega no estaría mal, ¿no? Sí, a ver, es que es la que yo dudaba, Vanega. Pero es que si meto a Vanega, dejo fuera a uno. ¿A quién? Es que, por ejemplo, a mí dejarme fuera a Ocampos, que no es centrocampista. Ah, Dios. Bueno, no, no, a ver, Ocampos lo podemos meter arriba. Lo podemos meter arriba, o sea, podemos meter dos delanteros, que uno sea Ocampos y tal. Para mí sí lo podemos meter arriba, ¿eh? Vale, ahora peleamos lo de arriba, porque creo que aquí va a haber debate. Pues de momento metemos a Vanega, Fernando Reyes y a Nicolo Varela, ¿vale? Eso es, eso es. Vale, pues tenemos ahí un muy buen centro del campo, tenemos un pivote, un creativo como Vanega, luego un jugador que te brega muy bien, que puede ser un box-to-box como Varela, que está haciendo muy buena temporada o muy buen cierre de la misma. Y arriba, aquí hay dos delanteros, y yo tengo claros cuáles son. A ver, sí, pero yo quiero aclarar en una cosa, o sea, yo no me quedaría solo con delanteros centros. Yo tendría un hueco o para Lukaku o para Lautaro, que creo que estamos de acuerdo en el que vamos a elegir, y luego el otro se lo dejaría a Lucas Ocampos para que juegue con libertad, para que juegue o pegadito a banda derecha o pegadito a banda izquierda donde él quiera, y que también haga pues sus diabluras. Entonces yo, para mí un hueco sería seguro para Lucas Ocampos, y el otro Guille te lo dejo a ti que lo digas porque a mí me da la risa, pero ya sé quién vas a decir. A ver, yo lo de Ocampos todavía lo tengo que cuestionar. A ver, el otro es Lukaku, o sea, no me cabe ningún tipo de duda. O sea, Lukaku está haciendo un cierre de la Europa League alucinante. O sea, se ha pegado con los centrales más físicos del mundo, Jonathan Tad, Tapsoa, y prácticamente los había dejado como jugadores que medían 1,70m, cuando ellos miden 1,90m. Alucinante lo de Lukaku, o sea, no tiene pillaz alguna el belga. Pero es que yo pienso que si quitas a Lautaro Martínez de la ecuación, Lukaku pierde bastante. Pero es que está Ocampos, es que está Ocampos, tío. O sea, es que para mí, imagínate, o sea, la furia de Ocampos y Lukaku juntos. O sea, puede ser tremendo, tío. Para mí tiene que estar sí o sí. O sea, de esta Europa League, Ocampos no puede faltar, Guille. Y yo te digo esos dos y es que si no, me voy. O sea, si no, me voy. Mira, vamos a hacer una cosa. Aquí tenéis la opción de Diego Campoy, que es con Ocampos acompañando a Romelu Lukaku. A mí Ocampos es un futbolista que me encanta. Pero sí que es cierto que creo que Lukaku es mejor con Lautaro Martínez a su lado. Así que esta es mi opción, la pareja de delanteros del Inter, que sea mi once. Tenéis una con Ocampos y otra con Lautaro. Pero, ¿vale? O sea, hay dos opciones. Vale, vale, me gusta. Que la gente elija en comentarios cuál prefiere, si la tuya o la mía. De medio campo hacia debajo, predomina a los jugadores del Sevilla porque tienen una defensa sensacional. Y luego ya en adelante, pues, Lukaku tenía que estar, Varela tenía que estar. Sí que hemos dado más importancia a Eber Vanega. Pero bueno, veremos qué pasa en esa final, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. A ver, yo creo que va a ser una de las mejores finales de la Europa League de los últimos años también. Porque los dos equipos van con un muy, muy, muy buen nivel. Bueno, Diego, me despido porque se te ha parado la cámara. Y ya aprovecho y le digo a la gente que si le ha gustado este vídeo, pues que dejen un like enorme. Y que elijan entre el once de Diego o el once de Guille Gómez. Os quiero mucho y hasta la vista campollista. Chao. 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 Chao.